De los temas inéditos lleva por nombre directo a la empresa Grupo Superlativo Me reconocieron por ser distinto a los demás Al margen muy sereno y es sincera mi amistad Me encuentro agradecido del fruto que la arbolta Y aunque nos espinamos que hay dinero es pa' gastar Mi mente lo sabía, mis ojos lo ven normal Como todo lo nuevo, incertidumbre al iniciar Ahora cuento papeles, no es moneda nacional Y si sacamos cuentas, aquí entre menos es más Gracias por la confianza, esos amigos ya no hay Conmigo nunca hay falla la palabra y la lealtad Con solo una llamada, cambio, todo no es igual Seguimos arriesgando la vida y la libertad Ya no le paramos, no todo es lo material Tenemos una orden es avanzar, nada más Pues dejaba el condado, por dentro fue mi pensar No más pa' que se ubiquen y que sepan dónde están Tomaron la libreta y no la alcancé a rayar Querían que les contaran que equivocados están Aquí hasta donde tope un texto le alcancé a mandar Directo pa' la empresa, 12 horas ya iba pa' atrás Soy de muy poca bola, me la rifo por mi gente Un trago de macalá no me desnumbra el billete Los primos ya traen copia, la línea sigue vigente Todo que al fin y al cabo la ley se hizo pa' romperse Directo a la empresa, Grupo Súper Sartén